Para ser en vacaciones, ¿qué recomiendo? Pues, no sé, algo que no gaste mucho dinero. No sé, hay muchas cosas para hacer aquí en la ciudad. Ir al Jardín Botánico es divertido y... Ir al Parque Simón Bolívar y... Como muchas cosas por acá, cerca de Bogotá. Pueden ser interesantes. Descansar de pronto del computador, cosa que no sé si logré hacer, pero haré el intento. Y, no sé, de pronto buscar música libre. Eso puede ser un buen plan. Ahí se puede coleccionar algo si uno no tiene tiempo de salir. Eso puede ser divertido.